Denisse Guerrero habla sobre su parentesco con María Elena Velasco. La noche del pasado sábado 11 de noviembre, el Auditorio Nacional en Ciudad de México fue testigo de un inesperado regreso a los escenarios. Denisse Guerrero, la vocalista de la reconocida banda Belanova, sorprendió a los fans al unirse como invitada al concierto de Carla Morrison. Este evento marcó el regreso de la cantante a la escena pública y artística después de varios años de ausencia con la banda Tapatía Belanova. El momento cumbre llegó cuando durante la actuación de Carla Morrison, Denisse se unió a ella en el escenario para interpretar el éxito Rosa Pastel, canción que se ha convertido en tendencia en los últimos meses. El público que no esperaba la presencia de la cantante estalló en aplausos y ovaciones. La colaboración se convirtió en un fenómeno viral, generando un revuelo entre los seguidores de ambas artistas. Al día siguiente, el 12 de noviembre, Denisse Guerrero fue invitada de honor a la gala de la revista Glamour, La Mujer del Año. Durante su paso por la alfombra roja, la cantante tuvo un encuentro con los medios de comunicación, donde se abordaron temas inesperados. Uno de los temas que ha perseguido a Denisse Guerrero a lo largo de los años es la persistente leyenda urbana que la vincula con la actriz María Elena Velasco, quien era conocida popularmente como la India María, y el reconocido conductor Raúl Velasco. Se ha difundido la información de que Denisse Guerrero podría ser hija de María Elena Velasco y Raúl Velasco, alimentando este rumor con el parecido físico entre ellos. Al ser cuestionada sobre este tema durante la gala, Denisse Guerrero respondió con una risa, evidenciando su familiaridad con la historia. Sin embargo, adoptando un tono más serio, desmintió categóricamente la conexión familiar. No es mi mamá y no es mi papá, la otra vez subí una foto, estoy idéntica a mi madre, yo me imagino que como todas las mexicanas, obviamente tengo raíces mexicanas y puedo tener un parecido con la señora, afirmó la cantante. Añadió que aunque admiraba a la fallecida actriz, no tenía ningún vínculo de parentesco con ella, asimismo negó cualquier relación con Raúl Velasco, con quien se especuló que podría tener una conexión más cercana, debido al parecido físico provocando que los seguidores la vincularan como su hija. La cantante conocida por temas como Tus ojos ya había aclarado este malentendido antes de su corta ausencia en el mundo artístico en 2018. No obstante comprende que la gente tiende a aferrarse a las versiones más divertidas de la realidad. Es que ya había dicho que no, pero yo sé y lo entiendo porque me pasa, por ejemplo, con mi sobrina que es súper fantasiosa y siempre me inventa unas historias. A veces creo que a la gente le gusta esta fantasía porque se convierte en una leyenda urbana que a la gente le encanta, compartió la cantante. Tú sabes que a veces por más que les digas es que no es mi mamá, se quedan con la historia que mueve más, está más divertida, compartió Denise Guerrero. A pesar de la persistencia de este rumor a lo largo de los años, Denise aseguró que no ha afectado su carrera personal. No me ha afectado, afirmó con seguridad. Aunque desmiente rotundamente la conexión familiar con Marielena Velasco y Raúl Velasco, Denise Guerrero sigue siendo una figura admirada en la escena musical y su regreso a los escenarios ha sido recibido con entusiasmo por sus fans.